Lagarto, el día de ayer fue el día del empleado de comercio, pero se trasladó al día lunes, es decir a hoy. ¿Qué está pasando en la peatonal con los negocios? Bueno, damos la información de que están cerrados en su mayoría. Vemos aquí las galerías, por ejemplo esta galería que está abierta pero a modo de paseo, Lagarto. No para hacer compras, es decir, los negocios están cerrados dentro de las galerías. Así que la gente se viene aquí a pasear. Lo que sí nos da, nos llama la atención bastante movimiento que hay en las calles. Mucha gente se ve aquí en la peatonal de Córdoba, pero como decíamos en su mayoría, te podría decir, me animo a decirte que un 80% cerrado. Algunos están abiertos pero están obviamente atendidos por sus dueños. Hemos visto sobre todo los cafés que están abiertos, los vales y restaurantes están abiertos. Pero lo que se ve en los negocios así de indumentaria, en su mayoría cerrada y como decíamos, los shoppings y las galerías están cerradas. Solamente la gente puede pasear, darse una vuelta por aquí por la peatonal. Pero bueno, todo esto va a ser durante todo el día de hoy, durante toda la jornada de hoy. Obviamente, como decíamos, por el Día del Empleo de Comercio. A mí lo vamos a preguntar, buenos días. ¿Paseando? ¿Paseando? Estamos dando unas vueltas. Una vueltita, claro. Los comercios cerrados, ¿no? Exactamente, todo cerrado. ¿Sabía que iba a ser así? Sí sabíamos. Nosotros vivimos en Altagracia y bueno... Una pasea nomás. Como dar una vuelta. Una vueltita, claro. Bueno, le sorprendieron la cantidad de gente, ¿no? Sí, la verdad, mucha gente, pero pocos negocios abiertos. Yo pensaba que iba a haber más. Claro, porque solamente aquellos atendidos por sus dueños. Bueno, muchas gracias. Un paseito. Bueno, esta es una semblanza de cómo está la peatonal en estos momentos. Cuando ya está viniendo el calorcito, la hay, ya se siente la primavera aquí en el centro. Bueno, gracias Karina. Volvemos en un ratito.